Estas son las bondades de emigrar a Brasil Antes de iniciar el video, quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales En Facebook, Bendito Extranjero Y en Instagram, arroba Bendito Extranjero Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita Brasil es considerado el gigante de Sudamérica no solo por la extensión de su territorio También por ser uno de los países más industrializados de la región Pero aunque el carácter festivo y alegre de los brasileños es algo de lo que te contagiará desde el primer momento La verdad es que Brasil no solo es fútbol, música y playas Este país es mucho más que eso Quédate con nosotros y descubrirás las 10 ventajas de emigrar a Brasil Así que sin más, comencemos El 90% del país se sitúa en zonas tropicales del Ecuador Lo que hace que la temperatura media a lo largo del año sea 25 grados centígrados Quizás para algunas personas esto se haga un calor excesivo Ya que en verano los termómetros pueden alcanzar temperaturas de 40 grados centígrados en algunas zonas del país Sin embargo, este tipo de clima permite que su población siempre cuente con un delicioso verano Y pueda disfrutar de la amplia variedad geográfica que tiene toda la región La variedad geográfica es algo que hace único a este país Puedes caminar un día por el desierto de Marañao Y otro día adentrarte de lleno en las densas selvas amazónicas Pero si hay algo que no falta Aquí son playas, algunas de ellas consideradas como las mejores del mundo En lugares como Jericoacoara encontrarás arena blanca, aguas transparentes y una frondosa vegetación Que la hacen uno de los destinos turísticos favoritos del país Por otro lado, la popular Copacabana en Río de Janeiro Es una de las playas urbanas más célebres del mundo En Brasil podrás comer sano y bien dependiendo de la ciudad en la que te encuentres Podrás degustar unos platos deliciosos Porque la variedad culinaria es tremenda Los ingredientes base de la cocina brasileña son Los cereales, los frijoles, las frutas y el arroz Si decides visitar Brasil o emigrar a estas tierras No puedes dejar de probar el couscous y la feijoada Que es un cocido hecho con carne de cerdo, arroz y frijoles Brasil ha pasado de ser un país desapercibido en el panorama mundial A ser un país muy valorado por los mercados internacionales en apenas unos años Debido a su contingente poblacional y a su crecimiento económico Desde el 2001 con la creación de la sigla BRIC Acrónimo de Brasil, Rusia, India y China Este extenso país sudamericano pasó a ser un importante actor en el escenario mundial Atrayendo inversiones, dinamizando sus exportaciones Y teniendo cada vez más presencia e influencia en diferentes foros internacionales En la actualidad Brasil ocupa el octavo lugar según su Producto Interno Bruto PIB a valores de paridad de poder adquisitivo según el Fondo Monetario Internacional Si, Brasil es uno de los países más caros de América Latina Pero sus precios no alcanzan a los de países europeos Aunque tampoco hay diferencias tan grandes con estos Por supuesto, el coste de la vida es muy diferente según la zona y la ciudad en la que vivas Ciudades como Sao Pablo y Río de Janeiro son las más caras Pero otras como Fortaleza o Maseyo tienen precios más asequibles La oportunidad de estudiar en este país es una puerta que abre otra puerta Pues a futuro te puede brindar la posibilidad de ubicarte laboralmente La educación en el país ha mejorado bastante Según el ranking del 2016 de la edición latinoamericana de Times Higher Education Una revista británica especializada en educación y reconocida por realizar este tipo de listados universitarios Ubicó a 5 universidades de este país Dentro de las 10 mejores de Latinoamérica Las cuales son Universidad de Sao Pablo Universidad de Campinas Universidad Federal de Río de Janeiro Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro Y la Universidad Federal de Minas Grais Con alrededor de 200 millones de personas y una gran variedad multicultural Entre raíces asiáticas, africanas e indígenas Podrás conocer su gastronomía, folclor, arquitectura y tradiciones Usted podrá expandir sus conocimientos y conocer puntos de vista diferentes a los tuyos En Brasil son optimistas por naturaleza y quizás te hagan ver la vida de otra manera Debido a que son muy abiertos no tendrás problemas en encontrar tu propio círculo de amigos Seguramente no tardarás mucho en encontrar quien te lleve al Carnaval de Río de Janeiro Por ejemplo, una de las fiestas más populares del planeta En la que durante una semana hay desfiles, bailes y música La cual se apodera de las calles atrayendo a miles de turistas provenientes de todo el mundo Si usted pretende llegar a Brasil desde el continente americano El recorrido en avión casi siempre será lineal y no pasará demasiado tiempo en el aire De igual forma, la adaptación no va a ser muy fuerte para usted Pues el país, al igual que Colombia o Venezuela, por ejemplo, tiene variedad climática Encuentras playas, selvas, metrópolis tan famosas como Sao Pablo o Río de Janeiro Brasil ofrece diferentes niveles de calidad en el servicio de salud El sistema de salud universal es accesible para todos Pero es de calidad bastante baja y por lo general se encontrará con largas filas de espera Sin embargo, las clínicas privadas son de excelente opción Además, el país se conoce como un destino de turismo médico Principalmente en temas como cirugías estéticas Por si acaso algunos de ustedes quieren hacerse un retoquito Brasil es un país muy extenso que ofrece una buena infraestructura Tanto en departamentos como en hotelería Y un amplio abanico de posibilidades para alojarse acorde a tus preferencias y posibilidades Las alternativas de alojamiento en Brasil cambian según cual sea la región que uno visita Las grandes ciudades cuentan con hermosos departamentos y hoteles de cadenas de gran prestigio a nivel internacional Sin embargo, estos casi siempre suelen ser bastante caros Ten en cuenta que si te vas a vivir a Brasil, a lugares como Leblon, el río de Janeiro en su zona sur El alquiler de un departamento de dos habitaciones de 93 metros puede ir desde los 4.500 reales al mes Por otro lado, si buscas alquilar una vivienda menos ostentosa, basta con elegir un barrio Ponerte zapatos cómodos y comenzar a peinar la zona de arriba abajo hablando con los locales Te permitirá, gracias al boca a boca y a la toma de contactos, encontrar inmuebles de alquiler Esta puede ser una buena opción para ti, pero ten cuidado Recuerda que Brasil es un país un poco inseguro Y así finalizamos este video sobre las ventajas de emigrar o de vivir en Brasil Hace poco estuve en Brasil y la verdad, aunque fue por poco tiempo, pude ver una ciudad hermosa Hablando específicamente de Sao Paulo Por lo que si hay algún brasileño por acá viendo, escuchando este video Tienen un país grandioso, sobre todo por lo que hemos podido también investigar También quería hacerle la pregunta a todos de qué otro país quieren ventajas y desventajas Por allí he leído que quieren algo de Ecuador, República Dominicana y algunos otros Pero por favor déjenme bien claro acá en los comentarios qué otro país quieren conocer Ventajas y desventajas y por supuesto también curiosidades Que igualmente estamos preparando sobre Brasil Recuerda dejarlo en los comentarios y como siempre te digo, como siempre lo recuerdo Con respeto porque somos una comunidad acá en Bendito Extranjero Y debemos siempre resaltar lo bueno de cada país Si llegas acá de cualquier país de Latinoamérica insultando a otro país Te dejas ver de forma muy negativa y dejas a tu gentilicio muy mal parado Cuando realmente no es así Entonces vamos a fomentar el amor entre latinoamericanos que tanto lo necesitamos Esa unión es esencial para que nuestra región crezca Para que nuestra región se desarrolle Y no es con comentarios negativos o xenófobos como vamos a lograrlo Y otra cosa muy importante Que ustedes dejen acá un comentario negativo sobre cualquier otro país de nuestra región No va a hacer que más gente llegue a su país a visitar como turista o a vivir como extranjero Respeto y entendimiento para las personas que toman esa importante decisión de vida como es emigrar No es fácil dejar todo atrás en busca de nuevas oportunidades De un sueño o de cualquier cosa que se persiga Sobre todo que esos mismos inmigrantes ayudan a desarrollar el país Ayudan a que tu país crezca y sea un país más competitivo Entonces es mejor que abraces a cualquier extranjero que veas en tu país Y le des apoyo porque son personas que en lo general están solas Y un poco de cariño de un residente nacional no viene nunca mal Así que ya lo sabes, quería dejarles ese comentario, esa reflexión Porque no me gustan leer comentarios negativos acá en el canal Me encanta que la mayoría sean positivos Pero esos negativos siento que dañan muchísimo porque son muy hirientes Y somos una comunidad y empecemos por favor a darnos un poco más de cariño y amor ¿No les parece? Somos hermanos latinoamericanos, simplemente Bien, muchas gracias por ver el video Pronto nuevo contenido de nuevos países para seguir variando y ampliando la oferta de bendito extranjero Un trabajo que se hace con muchísimo cariño para todos ustedes Dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales y muy importante Suscríbete al canal y dale a la campanita Tarea obligada Esto fue todo por hoy, muchas gracias Esto fue Bendito Extranjero Chao